Bueno, hoy en nuestra sección el alcalde Javier Castellanos, el mandatario del municipio de Villa de Leiva, quien pues ha ya tomado las riendas del municipio, como es lógico, hace apenas unas semanas, pero que obviamente nos cuenta acerca de cómo va el municipio de Villa de Leiva. Por ejemplo, cómo va la construcción y su plan de desarrollo alcalde. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hemos hecho hasta la fecha 10 talleres, nos hemos reunido en las veredas, en los barrios, escuchando a las personas, diciéndoles cómo sueñan su entorno, cómo quieren ver su sector. A corto, a largo y a mediano plazo. Y cómo sueñan con una Villa de Leiva integrada en los próximos cuatro años, que es lo más fundamental. Pero también de eso es con la Junta de Dirección Comunal, con los presidentes, con los líderes, porque son ellos los que nos ayudan a generar arraigo, a volver a los comités, para volver a los mandatos, para que duelen las obras que se hacen y para que, como yo lo digo muy bocosamente, sacamos la pirinola y todos ponen. O todos ponemos. ¿Qué viene en el tema de eventos? O sea, algo por lo que se conoce Villa de Leiva es precisamente por los eventos. ¿Qué viene para este año en cuanto a eventos requieren? Bueno, ese tema de los eventos viene un tema de la movilidad. Vamos a mejorar la movilidad, temas de parqueaderos, temas de señalización, baños públicos, información. Pero la verdad que viene también con un tema de orden, de autoridad, un tema de restricción también de volumen, de consumo o también de espacio público, porque necesitamos eventos bonitos, eventos culturales, familiares, y obviamente pues también con rumbo, pero en orden. Claro que sí. Y en lo que tiene que ver con la seguridad, como tal, conocí que Villa de Leiva en el tema, hubo unos protes como algo que llamaron la atención hacia finales de año. Bueno, a finales de año y al principio nos ha dado duro el tema Villa de Leiva es un sitio turístico que por su connotación nos llega la gran presencia de migrantes, pero afortunadamente se ha despertó la solidaridad. La gente ha salido a responder hoy a algunos temas de inseguridad, pero estamos trabajando de la mano, sobre todo con migración, hemos trabajado mucho, hemos con la CIGIN, con el CTI, con la policía, el ejército también ha sido fundamental. Había épocas y episodios donde no respetaban a la policía, en algunas épocas las llegaron a salir a correr, a agredirlos, pero hoy con un esfuerzo más comunado de todas las instituciones, hemos puesto un plan de recompensas para que nos cuenten, para que nos den información. Estamos atacando un microtráfico y tenemos muy buenos resultados. La policía y el ejército están trabajando más comunamente y hoy, en estos días de gobierno, cuando se ha visto una Villa de Leiva distinta y la gente está contenta. Por último, acá te invitamos a la gente que va de Villa de Leiva. ¿A qué vamos a Villa de Leiva? Bueno, Villa de Leiva tiene turismo de todo. Tiene turismo gastronómico, tiene turismo cultural, tiene turismo de aventura, de experiencia, pero sobre todo para que vean nuestra arquitectura, las casas blancas, ese tema de la teja de barro, las casas antiguas y sobre todo hoy la gastronomía de Villa de Leiva es excelente. Los invitamos y vamos a tenerles sorpresas. Queremos que en la próxima Semana Santa tengamos una Villa de Leiva distinta, más ordenada, más tranquila y sobre todo asequible para todo el mundo. Javier Castellanes, nuestro alcalde del municipio de Villa de Leiva, hoy en la sección El Alcalde. Muchas gracias.